Esta noche... Me puedo cambiar el DNI y listo, ya no tengo más estos problemas. Tenía razón. No quiero que nadie más me llame Juana. Y también aprovechando este tema, creo que también tiene que ver un poco con mi identidad poder llevar mi nombre completo. Que mi DNI diga Juan Salinas Castelnuovo. Agregarle el apellido. 100 días para enamorarse. Hoy a las 9 y 45 de la noche por Telefe.